Vamos a charlar con los hermanos Rivero, porque Copleros recientemente ha recibido un grato reconocimiento. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, una distinción luego de 25 años de trabajo, de camino, de andar con la música a cuestas por todos lados, con nuestro mensaje, nuestras canciones. La legislatura de la provincia nos declaró embajadores culturales de Jujuy. Y bueno, eso nos embarga de mucha felicidad, de mucha emoción y sobre todo de mucha responsabilidad, ¿no? A continuar con todo esto que venimos profesando, como te repito, desde hace 25 años y ponerle siempre mucho entusiasmo, muchas ganas. Bueno, son muchos años de trabajo, como bien decías. Si le podés comentar a la gente, ¿no? ¿Cómo surgió en ustedes esto de la música? Nosotros venimos de una familia que cultivó el folclore siempre, tanto de línea paterna como de línea materna, con tíos, con abuelos, poetas, cantores, guitarristas. Y bueno, esa vena ha sido transmitida a nosotros desde la niñez, bebiendo esto de la música. Y bueno, inevitablemente fuimos a la guitarra, acudimos al instrumento y también a las ganas de querer escribir, ¿no? Nuestras propias canciones. Así que creo que de la familia que venimos era inevitable que nosotros o alguna otra parte de la familia se dedique a esto. Así que así ha nacido. Ha nacido en la mesa, ha nacido en los domingos. Ha nacido compartiendo las obras del folclore argentino que están en todos los hogares. Y nosotros la fuimos disfrutando, la fuimos absorbiendo en el corazón. Y sin darnos cuenta ya estábamos cantando nuestras propias canciones. Así que ha nacido así, en un seno familiar. Y luego se ha ido expandiendo. Bueno, vamos a preguntarle a César, ¿ha sido difícil mantener esta constancia en la música? Hola, ¿cómo te va? La verdad que en sí un proyecto de muchos años lleva mucha responsabilidad, mucho sacrificio. Se dejan muchas cosas de lado. Cuando uno apunta a algo por gusto como nosotros, siempre hemos sentido que tenemos vocación por la música, se ha ido dando de esa manera. No es fácil, no es fácil, pero siempre lo hemos hecho, este proyecto lo hemos transitado con mucha alegría y con mucha responsabilidad sobre todo, ¿no? Porque si bien es cierto hay integrantes que se han desvinculado, hemos seguido con el proyecto porque nos nacía naturalmente seguir con la música, seguir expresándonos. Y eso, como decía mi hermano, a través de las canciones propias, que eso sale de una manera natural, desde un comienzo. A lo largo de todos estos años han recorrido escenarios, bueno, no solamente acá en el NOA, sino también en otros puntos del país. Anduvimos por el litoral, por Paso de la Patria, anduvimos por Tarija, que es la República Hermana de Bolivia. Anduvimos por Pico Truncado, en la Patagonia. Por Cuyo, por Cuyo bastante, Maipú, San Martín de los Andes, bueno, todo, las fiestas vendimiales de Mendoza, Rivadavia, en Rivadavia le canta al país, Festival del Poncho en Catamarca, Salta, Cafayate, Molinos, Tucumán, aniversario de la fundación de Alderetes, Villa María, Festival de Peña, fuimos ganadores en el 2010, que es Cosquín, en dos oportunidades, Jesús María, donde obtuvimos mención de honor en el 2015, luego volvimos en el 2016. Todos los escenarios y cada público a nosotros nos brinda experiencias distintas, movilizadoras, conocer otros lugares, no solo en lo paisajístico, sino conocer a la gente, la idiosincrasia de cada ciudad, de cada pueblo, es algo realmente maravilloso. Así que, y quiera Dios que podamos continuar el viaje, ¿no? Porque nos falta mucho, a pesar de que anduvimos muchos kilómetros, pero consideramos que nos falta mucho todavía por andar, si Dios quiere, cuando esto comience a flexibilizarse, cuando todo esto que estamos viviendo en el mundo, como es el COVID, nos permita volver al camino, ¿no? Porque el artista no solo se nutre de grabar, de aprender, de crecer en lo técnico, sino el artista se nutre mucho del camino también, y es uno de los deseos que tenemos. Bueno, algo para destacar es que siempre llevando la bandera de Jujuy, no las vivencias de aquí, toda la poesía que los caracteriza a usted. Sí, sí. Nosotros testimoniamos con nuestras canciones, nuestro vivir cotidiano, ¿no? Nuestras canciones hablan de lo que uno experimenta a diario, como es nuestra ciudad, las mujeres de Jujuy, la madre de Jujuy, nuestro río, este río maravilloso que tenemos acá, en este marco maravilloso paisajístico, hablamos de nuestros lugares, de nuestras fiestas, nuestros personajes, de nuestro carnaval, y creo que es un, no sé si vale el término, pero como una obligación, ¿no? Que el artista de cada pueblo tiene que retratar su aldea, como dice el maestro Fortunato Ramos, ¿no? Pintar tu aldea, con canciones, en este caso, que es nuestra expresión, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, escribir canciones, componerlas, llevar adelante una propuesta, invitarla a la gente del país que conozca nuestro lugar, ¿no? Nuestro lugar, nuestra fiesta, nuestra historia, nuestra cultura, y siempre ha sido eso, siempre ha sido eso, afirmar un sentido de pertenencia de nuestra querida provincia de Jujuy. Bueno, ¿cuál es tu relación, tu vinculación con el folclore? Yo canto desde niño, desde que tengo 14 años, ya he pisado los escenarios, nunca he dejado de cantar, siempre he pasado por dos, tres grupos, y después siempre es solista, y bueno, o sea que estos 25 años de coplero, como yo me siento parte, porque nunca he dejado de cantar, ¿sí? Y siempre, siempre con la música. Bueno, seguramente han tenido la oportunidad de recorrer muchos escenarios, en tu caso, contame, ¿cuáles son los lugares que más te ha gustado ir? ¿Los lugares, seguramente? Bueno, particularmente, bueno, yo estoy hace dos años en la banda, también fue una sorpresa, fue un chico que iba a todos los festivales a ver los copleros, a escucharlos siempre, esas voces tan lindas, hasta que, bueno, llegó ese llamado de Mauricio, que me dijo que quería hablar conmigo, quería ver si yo quería formar parte de esta familia tan linda, así que, bueno, eso fue mi inicio, por eso hace dos años, que todavía hace poquito yo soy el último que ingresó, y, bueno, pues, por suerte hemos podido tocar últimamente lo que es el carnaval, antes de que empiece la pandemia, hemos tocado en los Juegos de Comadre, hemos hecho varios shows en varios bares de acá de Jujuy, nos hemos oído fraile pintado, y bueno, siempre dentro de lo que se puede, pero, bien, bien, la verdad es que muy lindo el show, la gente le gusta mucho, y estamos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo. ¿Se caracterizan por las voces, sobre todo? Sí, esto es un quinteto vocal, nosotros nos enfocamos más en los matices de las cinco voces, ya que es muy difícil trabajar con cinco voces, ya que creo que hay muy poquitos grupos que tienen tantas voces y tanto trabajo vocal como al que nos dedicamos nosotros, así que, bien, siempre valorando eso y enfocándonos más en las voces que en lo instrumental maya, que, bueno, somos una banda de nueve personas, músicos con mucha trayectoria, músicos muy estudiados, pero, bueno, privilegia siempre el trabajo en el vocal. ¿Cómo han tomado este reconocimiento como embajadores culturales? Bueno, para nosotros fue una alegría enorme ser reconocidos, si bien hemos trabajado siempre mirando hacia un horizonte de dejar algo, como te decía recién, nunca pensando en recibir y recibir, sino más bien en dejarle a la gente, ¿no? Y esto de recibir un reconocimiento en vida, como quien dice, el otro día le comentaba a un amigo, le digo, qué bueno que reconozcan el trabajo en vida, y se reía, pero la verdad que es así, porque después uno se va y está bueno saber qué es lo que deja acá, ¿no? Y eso es importante porque habla de que hicimos un trabajo con ciencia, un trabajo serio, y que esto tuvo siempre un objetivo, que es como el que te dije recién, dejarle a la gente nuestro trabajo, nuestro mensaje. Se adueñó de mi voz, vinió de soledad la tarde y quedó, tendido en el pedregal, a orilla del Sibisín, mi Jujenia. En su llanto el maíz, me llama el carnaval, un buen cantor, y yo te salgo a buscar con una copla en el alma, mi Jujenia. Hay tantas formas de volver a mi Jujenia. Mía guitarra, simple flor, viento y gloria, y todo que hay en la ausencia, y en la razón de mi regreso. En el tiempo ritual, agosto perfumó la tierra y la fe, me cundo bien tremarrón, silencio del alfarer, mientras sueña. La pachada y verdor, me vuelve a florecer, me besó por vos. Niña, tu amor, no soñé lejano, pero esa noche no soñé lejano, no soñé lejano, no soñé lejano. India razón de mi regreso